Lucía de la Cruz, Lucía de la Cruz dice que está celebrando 64 años de vida artística, 64 años y ella tiene 70 años de edad. Según ella, se inició cantando a los 6 años, pero no sabemos si en la sala de su casa o realmente parada sobre un escenario. Pero ella cuenta así, ella dice que son 64 años de vida artística y 64 años, porque uno cuenta desde el momento en que se presenta en un escenario, desde que te contratan, desde que cantas en la radio, no sé. Ella dice que a los 6 años empezó y tiene 64 años de vida artística. Nos llevó a su viejo barrio, nos habló de las zonas bravas, bravas del Callao que ella solía frecuentar cuando era más chivola, nos habló de los cigarrillos que fumaba por ahí y también nos ha hecho una gran revelación. Dice que está saliendo con un chivolo de 20 años, de 20 años, pero Lucía no has aprendido nada de todo lo que te ha pasado en la vida. 70 años, ¿qué haces con una criatura de 20 años? ¿Qué haces? Ella dice que lo está alimentando, lo está puliendo para luego comérselo. ¡Qué barbaridad, Lucía! ¡Qué atrevida que eres! Pero con 64 años de vida artística, te lo perdonamos todo. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? En este rincón chorrillano de la calle Antonio de la Aza creció Lucía Magdalena de la Cruz Cuya, sí, nuestra loca y siempre polémica Cuculí. Ella este año sopla 70 velitas y cantando dice que ya tiene 64, así que en honor a su trayectoria musical y su vida, ha decidido llevarnos a su infancia y recorrer los barrios más picantes para contarnos sus amores, pasiones y los más íntimos secretos de un año. El primer sueldo fue un sol y con solo seis años ya soñaba con algún día conquistar los grandes escenarios, un sueño que se mantenía noche a noche en esta quinta de chorrillos. Pero aquí me crié, aquí comencé a crecer. Esta es la casa de mi madre, de mi padre, mi casa. ¿Y acá fueron tus primeros cantos? Aquí, aquí, justo aquí. Tengo una cartilla en el colegio, papel y pluma y goma de mascar. Así salía yo, tenía siete años. Ahí está, comprado, 80 lucuitas. A la medio de la cachina, esta criolla salsera compra un instrumento más para su colección, que es tan grande como su lista de amores. Ah, porque aquí te está hablando Lucía, la firme. Porque tú, Magali, también eres la firme. Callao, querido, por tu recuerdo vivo, fuiste testigo de todas mis herranzas. ¡Chimpum! Callao, fin. Nada más. Esa Lucía es un personaje, es un personaje realmente. ¿Se acuerdan acá hace muchos años le hicimos un reality? Sí. Leemos simple y llanamente, Lucía se llamaba. No, de verdad que es una criolla de las que ya no hay. Dice que en algún momento ha pensado retirarse y dedicarse más a ser empresaria de la música, pero que tiene tantos contratos que realmente no piensa aún en retirarse. Ella sigue con su misma chispa de siempre, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que sigue teniendo trabajo, la gente la quiere escuchar y próximamente la estación de Barranco va a estar celebrando sus 64 aniversarios con un gran concierto. Así que están todos cordialmente invitados por Lucía.